¿Cuántos años tiene usted? 67 años ¿Usted es un zapatero? Zapatero, sí, completo, es decir, le entiendo 100 ponciélanos al oficio Cielos, ¡qué macizo! ¿Cuántos años usted ya está trabajando desde esto? Unos 50, 52 años, desde mis 15 años ya ¡Joder, qué gran historia, tío! ¿Qué lo motivó a usted a trabajar de zapatero? Puede ser un poco la necesidad de la pobreza en que vivía Aprendí el oficio desde muy muchacho y ha sido mi sustento diario Y he podido educar a los 10 hijos que tengo De hecho, lo que se necesita en la vida hacer Porque es lo que un hombre hace También tratar de educarme yo, ¿no? De mi parte, pero no pude culminar mis estudios ¿Ha tenido alguna vez en la mente estudiar una profesión, algo le hubiera gustado? ¿Qué es lo que le hubiera gustado estudiar? Claro, me hubiera gustado estudiar, por ejemplo, Derecho Con la necesidad de la vida, no pude culminar mi bachillerato Lo dejé ahí Cuando uno se hace de familia, a veces ya uno tiene más obligaciones ¿Qué tipo de trabajo realiza usted? A ver, yo hago de todo Yo lo que más hago, hago calzados ortopédicos Fabrico, diseño Puedo hacerle un calzado pequeñito, como uno grande Hago de todo Este mundo no es para alguien tan bello como tú Muestre, no va a ver algunas de las herramientas que utiliza 52 años lleva trabajando del oficio Esto es lijo, esto es una ensanchadora Es una maquinita para remendar ¿Y este? Esto, por ejemplo, es un fierro que como lo puede ver cualquiera Pero tiene un montón de utilidad Hacemos para remachar, para componer, para clavar, etcétera, etcétera Tengo hartos colegas que están en la calle, en una esquina Y la pasan mal Entonces, si las autoridades se preocuparan En cómo que Santa Cruz de Grande nos asignaran un lugar específico Donde podamos reunirnos y ejercer nuestra profesión un poco con más dignidad Eso sería de mi parte Pedir especialmente a los políticos que están de moda ahora Que comprometen todo y al final no cumplen nada Eso tuvo que doler ¿Y algo que le quiera decir a todos sus colegas, zapateros, compatriotas? A mis colegas zapateros que no se rindan Que luchen todos los días Como quiera ver, imagínense Estar en el gremio 50 años No creo, ha sido mi medio de vida Y seguimos luchando y trabajando Hay jóvenes en nuestro gremio Que a veces lo dejan Le brincan otro oficio Pero este oficio es bien Para gente O sea, te da una onda única cuando uno le sabe bien y vive del oficio ¿Y algún trabajo que sea más complicado realizar? O sea, el que te dice, ucha O por el que hay que cobrar un poco más caro porque es más costoso Lo único que digamos, los trabajos complicados son los ortopédicos que yo hago A ver, nos va a mostrar ahorita Por ejemplo, este trabajo Este es ortopédico Trabajo con algunos traumatólogos Este es un trabajo normal Normal Pero tiene un aumento de 7 centímetros Ese es el problema del pie que tenga el cliente O sea, como que su pie puede ser que sea más pequeño Sí, un desfase Tiene un pie más chico y el otro pie más grande ¿Le gusta en tela o en cuero? En cuero toda la vida Durable Durable, garantizado ¿El cuero de mujer o de hombre? No, el cuero, el de J Que sea del otro cuero también Pues obviamente, por favor Eso tiene sentido Don Antonio Usted me comentó que lleva 52 años trabajando de zapatero Desde sus 15 años Sí, desde sus 15 años ¿Alguna mala experiencia que usted haya tenido en el trabajo con los clientes? Casi no Tal vez en el trabajo Porque no, no En la mala experiencia, digamos Es cuando uno no te renumeran bien tu trabajo O sea, digamos, usted le dice Es 15 y él le dice No, no, 10 o así Siempre El precio se regatea O sea, no hay algún precio fijo La verdad, las cosas como son Usted me había comentado que tiene 10 hijos, ¿no? Sí, son 10 mis hijos ¿Tiene una mujer? ¿Dos mujeres? ¿Cuántas mujeres? Seis mujeres ¡Oh, por Dios! Ah, no Mujer, mujer Desde su mujer Ah, con mi esposa Ah, no Con la misma y con la misma Ese es un verdadero hombre Por el día del zapatero Nosotros estamos junto El team de FAPROEYE Que somos nosotros Y también el team de Los Lobos Universitarios Estamos haciéndoles un agasajo Y quiero ver que me diga Si tiene un talento Algún talento Por un canandón A ver, ¿me puede cantar una cancioncita? A ver A los bosques me internó A echar mis penas llorando Y los bosques me contestan Lo que estás Lo que haces Te estás pagando Ay, ¿cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? De rato en rato Me atoco el pecho La herida me duele más y más Ella le va a hacer entrega del premio Don Antonio Por sus 52 años de trabajo Por su talento Quiero que reciba este canastón Es muestra de nuestro cariño Porque usted es una persona admirable Y la verdad que tener la constancia Y la dedicación Se ve en muy pocas personas Muchas felicitades Y que siga adelante siempre Y gracias por dejarnos un legado Que es demostrar a la sociedad Que usted es un hombre trabajador Y que como usted hay muchas personas Gracias Buenas tardes, don Paco Me dijeron que usted es el zapatero más antiguo De esta zona No, no soy el más antiguo El señor es el más antiguo Ah, don Antonio Don Antonio La verdad, las cosas como son Ya, le voy a hacer unas cuantas preguntas a usted No sé si me puede colaborar ¿Sabía usted que es el día del zapatero boliviano? Claro En Rispín El día de San Rispín ¿Y usted se va a festejar ahí con los zapateros en el sindicato? Claro Fiesta, fiesta ¿Cuánto tiempo usted está trabajando en el rubro? Por lo menos 35 años por lo menos El macho En esos 35 años de experiencia ¿Cuáles fueron los trabajos, digamos? O sea, que más le costaron hacer algún tipo de trabajo ¿Cuál es el más costoso, digamos? Por el que se tiene que cobrar más o algo, no sé Ah No, casi es, no Nosotros somos maestros, digamos Y Ya le saben Todas las mañas, digamos Todas las mañas ¡Qué habilidad, señor! ¿Alguna vez usted pensó, digamos, estudiar una profesión? Cuando era joven, sí ¿Qué quiso estudiar? ¿Qué quería hacer esto? Que estaba enseñando derechos Ah, ¿estaba estudiando derechos? La babada del diablo quiere Mi familia y trabajo no pude Esa corte estaba ardiendo, ¿no es cierto? ¿Qué le motivó a usted a trabajar de este rubro? Se ganaba bien Dinero, dinero, taca, puca Dinero, dinero Y ahora No, ahora ya no Hace como cuántos años más o menos Empezó a bajar, digamos, el negocio del zapatero? Ya, pues, por lo menos Diez años, por lo menos Ah, ha bajado harto ya de diez años Digamos, ¿cuánto más o menos al día se hacía, digamos? Por lo menos, me dio ganar unos 120 Bolivianos, aquella vez ¿Y ahora, diario? A ver, con la pandemia que vino Estamos ganando poquito ¿Para la comida? Para subsistir, no Para sobrevivir Para sobrevivir ¿Usted cómo se siente con la sociedad? A ver, ¿cómo piensa que lo tratan a los zapateros? No, normal No, 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 no No, sino neste discriminado No, tenemos amigos No, no vamos bien No tengo nada que perder ¿Siempre trabajó aquí en un lugar así? ¿O empezó usted en la calle? Sí, en la calle que comencé ¿En la calle? Hace el año Bueno, 80 Bueno, los años 80 ¿En los 80? Era esa, en la calle La magia, no había esa ¿A los cuántos años empezó usted Zapateros? 17 años 17 vaya eso explica muchas cosas que vengan los clientes que aquí el mercado para mí expertas o sea a sus colegas algo que quiera decirle un mensaje que quiera darles para este día de los zapateros claro un montón de felicidades porque somos zapateros y preparamos juntos hoy es el día